en este día mostraré todo sobre los sensores de temperatura y cómo probarlos así que vamos al vídeo el sensor de temperatura del motor también conocido como sensor de temperatura st por sus siglas en inglés en ginkgo lan temperatura mide la temperatura de refrigerante el motor es muy importante que a la hora que estemos revisando problemas bien sea de calentamiento en la temperatura del vehículo siempre debemos de venir a revisar primero lo que son los sensores los sensores son los encargados de llevar la información de la temperatura del motor a la ecu o también conocida como computadora de motor ya que con esta información ella decide poder activar un ejemplo ventiladores y realizar otro tipo de parámetros como los compensadores de combustible y mejorar la mezcla otro dato que quiero compartir con ustedes es que los sensores de temperatura simple y sencillamente son termistores los termistores son resistencias que varían dependiendo la temperatura todos estos internamente traen un termistor y en el caso de los sensores de temperatura de motor de los vehículos son ntc eso quiere decir que son sensores que entre más caliente esté la resistencia interna de ellos va a variar a menor resistencia este lo he puesto aquí porque también trabaja temperatura pero este es un termo switch también veremos cómo probarlo y estos cuatro son termistores termistor de una línea termistor de dos líneas termistor de tres líneas y termistores de cuatro líneas todo estos son sensores de temperatura no se preocupen todo esto lo vamos a explicar en el vídeo los sensores están hechos de tres partes en la parte metálica que es donde viene para poder colocar sobre los motores tenemos el termistor que va en la parte interna de la carcasa y tenemos los dos pines que son las salidas que éstas van a ir hacia la computadora una razón por la cual pues muestro todos estos es porque estos cuatro son termistores pero los que son de solamente una línea son ampolletas de temperatura que quiere decir esto que este tipo de ampolletas van a ir directamente al marcador del clúster o marcador de temperatura del vehículo la mayoría de vehículos más viejitos contaban con este termistor que es una ampolleta de temperatura la cual iba conectada directamente al negativo de un marcador parecido a este solo que este de gasolina pero que iba conectado directamente a este marcador en este caso estos no tienen ningún tipo de conexión con la computadora del motor sino que van directamente hacia el marcador de temperatura y como verán en la práctica estos termistores de una sola línea que no llevan conexión a la computadora su resistencia es menor así que vamos a ir a la práctica de cómo se mide cada uno de estos vamos a comenzar con la ampolleta de temperatura de una línea como les digo la ampolleta de temperatura son las que van directamente al marcador de temperatura del motor en algunos modelos mucho más recientes el marcador de temperatura lo toman directamente del sensor de temperatura ya que la computadora se encarga de enviar esa información hacia el clúster o tablero de instrumentos para que haga el movimiento de la temperatura pero en los en específicos traen una ampolleta la manera de medir este tipo de ampolleta sería de la siguiente manera tenemos aquí nuestro multímetro vamos a encender y lo vamos a utilizar en la escala de ómnios ven aquí estamos en la escala de ómnios y en el caso de los termistores no tienen lado eso quiere decir aquí tenemos nuestras dos puntas que si lo medimos al revés digamos el pin arriba y esto va a marcar lo mismo eso significa que no tiene lado pero para manera de orden quiero mostrarles en el positivo vamos a poner aquí vean nuestra punta positiva y en el negativo a la carcasa y quiero que vean cuánto nos está mediendo tenemos 430 ómnios el rango normal por el cual debe andar esta resistencia sin haberse colocado puede andar entre los 400 y 500 ómnios esto también dependerá de la temperatura ambiente cuando les digo que no tienen lado es que pueden hacer esto vean dejamos el negativo en la parte de arriba y el positivo el multímetro y tenemos la misma lectura intercambiamos y tenemos una lectura totalmente igual así que así se mide así se mide la resistencia de las de temperatura de una sola línea estos todo termistor que ya trae dos líneas es un sensor que va a venir un voltaje directamente de la computadora esto quiere decir que estos no pasan por el marcador directamente sino que toda la señal viene de la computadora y la manera de medirlo es similar aquí tenemos dos terminales con las cuales pues vamos a unirlo ven aquí y aquí aquí tenemos conectado ya los dos terminales y como les expliqué no importa de qué lado lo miran para medir igual vamos a colocar esto aquí y ahora quiero que vean la resistencia que me está marcando el sensor entonces una manera bastante sencilla de identificar si es una ampolleta si es un termistor para marcador de temperatura es que cuando estén fríos así como ahorita que se esto no ha sido colocados en un vehículo que venía caliente la resistencia va a ser arriba de los 1500 ómnios entonces para no confundirnos las ampolletas de temperatura para marcador van a andar abajo de los 600 ómnios totalmente frío y los sensores de temperatura que van directamente hacia la computadora andarían entre los 1700 a 2000 ómnios una diferencia bastante significativa para evitarnos confundirlos y les voy a explicar por qué es importante encontrar esta diferencia entonces la lectura de un sensor de temperatura del motor una medida estándar con respecto al homenaje de estos sensores sería esta puede rondar entre los 1700 a 2000 ómnios si se fijan en nuestro multímetro lo he dejado en 2000 ómnios y nos está dando una lectura de 1750 ómnios así de que como les digo en reposo este sensor nos va a marcar esto le voy a dejar una tabla en la parte de arriba en donde ustedes pueden descargar y van a saber que dependiendo el homenaje que tenga el sensor ahí van a poder identificar a qué temperatura está entonces ya le mostré cómo se mide el sensor de temperatura de dos líneas ahora vamos a pasar al sensor de temperatura de tres líneas y de aquí la importancia porque tenemos que diferenciar estos homenaje aquí tenemos nuestro sensor de tres líneas quiero que vean ya que el orden de esto es muy importante si se fijan hay dos pines juntos en la parte de arriba que van hacia abajo quiero que vean que van hacia abajo y tenemos uno en la esquinita en la parte de abajo primero lo que vamos a hacer es medir los dos que están en la parte de arriba ya que todo sensor de temperatura que trae más de tres líneas significa que trae dos termistores uno para el marcador de temperatura y el otro como sensor de temperatura para la temperatura del motor vaya como pueden observar dejamos las dos líneas de arriba que es la del primer termistor vean y vamos a probarla como pueden observar estamos midiendo en los dos pines de arriba y nos está dando una lectura muy similar recuerde que esto puede variar dependiendo de algunos factores algunas de estas diferencias pueden deberse al grosor de donde va el sensor porque si se fijan va estamos a 1729 y yo con sólo que lo toque empezó a bajar ve y ahí ya bajó entonces es muy importante que estos sensores como su resistencia es mayor son mucho más sensibles a los cambios de temperatura porque si se fijan si hubo una pequeña fluctuación con el que medimos anteriormente pero con sólo que yo lo toque la temperatura empieza a bajar así que es muy importante tomar en cuenta qué temperatura está el ambiente para poder definir la resistencia del sensor bueno entonces ya medimos la primera resistencia vimos que está muy cercana a la resistencia del sensor anterior y la siguiente la vamos a medir de esta manera tenemos la línea que nos faltaba que la de la esquinita de abajo vean y esa la vamos a medir con el chasis quiero que observen negativo a chasis y la línea positiva en la línea y tenemos cerca de 700 ohmios esto como les menciono puede variar dependiendo la temperatura del motor así de que aquí hemos identificado que este sensor de temperatura o este termistor que trae tres líneas uno es para marcador de temperatura del tablero o cluster y el otro funciona como sensor de temperatura para el motor así que así de sencillo es poderlos identificar vamos a continuar con el sensor de cuatro líneas el sensor de temperatura de cuatro líneas es mucho más fácil identificarlo ya que este sensor solamente tenemos que agarrar los pares quiero que ver que observen ven ahí las líneas que están aquí serían las dos de abajo y las dos de arriba quiero que vean aquí he conectado las dos primeras de abajo y se logran observar como siempre observamos las dos líneas unidas las dos a los dos extremos de nuestra ampolleta y nos está dando casi 470 ohmios así que ya encontramos la resistencia para el marcador de temperatura y lo único que vamos a hacer es subir las líneas hacia los otros dos extremos hacia arriba vean hoy tenemos las dos líneas de arriba y nos está marcando cerca de 1700 ohmios quiero que vean que con sólo tocarlo por la temperatura que manejan los dedos empieza a variar así que como ven es muy fácil medirlos directamente con esto después tenemos estos termos switch estos desde se les dice termos switch que cuando llegan a la temperatura determinada por el fabricante éstas se unen y crean un puente entre las dos líneas y ésta a diferencia de las anteriores que tenemos éstas no tienen que medir nada vean vean no miden absolutamente nada y para hacerlas trabajar hay que ponerlas a la temperatura que dice el fabricante habiéndolos probado los sensores en la parte externa les mostraré las pruebas que debemos de hacer en el vehículo y como marcan en un multímetro y en el escáner a pesar de las pruebas realizadas anteriormente a los sensores mi recomendación siempre va a ser las pruebas en el vehículo ya que eso muchas veces tienden a fallar directamente por la temperatura o por el uso prolongado lo primero que debemos de hacer es colocar nuestro multímetro en la escala de corriente directa en este caso lo vamos a poner en la escala de 20 voltios y siempre que vamos a hacer este tipo de revisiones debemos de colocar los testigos recuerden los testigos son cuando aparecen los indicadores en el clúster o en el tablero de instrumentos del vehículo después vamos a colocar el negativo de nuestro multímetro en el negativo de la batería o un negativo a chasis que esté bastante bien un dato que espero que les sirva es de que la mayoría de sensores de temperatura siempre van a estar cercanos al termostato del motor vean aquí está el termostato y aquí tenemos nuestro sensor de temperatura vamos a desconectar quiero que observen primero vamos a buscar la línea de 5 voltios de nuestro sensor bueno aquí tenemos nuestro toma y probamos aquí no hay nada y aquí están los 5 voltios eso significa que esta es nuestra señal de 5 voltios de la computadora para el sensor y para probar el negativo lo debemos de hacer de la siguiente manera esto es para probar positivos en el otro extremo vamos a conectar el otro pin y vamos a conectar aquí nuestro negativo vean tenemos un voltaje muy similar y con esto hemos comprobado que llega el negativo al sensor es muy importante probar el negativo que llega el sensor porque si solamente probamos el positivo no vamos a saber si falta el negativo que llega el sensor y así pues podemos tener siempre una mala lectura una de las preguntas que tal vez ustedes estén haciendo es porque éste tiene tres pines y la manera de medirlo es exactamente igual que los sensores anteriores pero volviendo aquí el tema ya les voy a mostrar cómo se miden estos tenemos el negativo de nuestro sensor completamente bien por eso es muy importante que cuando miramos los dos pines confirmemos con el voltímetro al negativo de batería los 5 voltios y después comprobemos el negativo del sensor directamente en el toma porque si no llega a nuestro negativo aquí pues está malo ok ya teniendo señalizada nuestra línea de señal la cual es esta de esta orilla les voy a mostrar que se mide exactamente igual que nuestro sensor anterior los dos pines de las orillas es para el sensor de temperatura de la computadora y el pin de en medio es para el marcador de temperatura en este caso éste no tiene esta línea porque éste no trae marcador de temperatura vean tenemos ya en los dos extremos nuestro sensor de temperatura y aquí nuevamente vamos a poner nuestro multímetro en ómnios con una escala de 2000 es suficiente recuerden que en ómnios es para medir el sensor sin estar conectado ya conectado es el voltímetro que probamos los dos extremos vea en este caso tenemos 1800 ómnios en este vehículo no ha sido arrancado desde el día de ayer por ende pues la temperatura va a ser mucho más fría porque el sensor está en agua así de que si se fijan el humeaje es bastante alto y esto significa pues que la resistencia no está midiendo de manera correcta y para medir la resistencia del termistor de temperatura conectamos el positivo de nuestro multímetro en la pin de en medio que era que nos restaba y el negativo a chasis y nuestro negativo al chasis de la ampolleta pero como éste también está enroscado en el negativo del motor podemos poner aquí y vean al igual que las resistencias anteriores subió de 600 pero es por lo mismo porque está en agua el sensor así que vean muy facilito cómo se le hacen las pruebas de homiaje para poder comprobar que las dos resistencias del sensor estén buenas ahora después de haber revisado las resistencias de nuestro sensor vamos a arrancar el vehículo vamos a ver los cambios que entre más va calentando el motor los cambios que tiene el vehículo de voltaje y lo que está marcando en grados en el escáner conectado nuevamente nuestro sensor si recuerdan ya habíamos identificado los cinco voltios de la señal de la computadora vamos a poner aquí nuestro positivo del multímetro y siempre en la escala de voltios de corriente directa y en el negativo de la batería como pueden observar ahora que ya está conectado ya no nos marca cinco voltios porque la resistencia ha ido aumentando y tenemos 3.44 voltios ok amigos ya tenemos nuestro multímetro en la escala de voltios conectado a la salida del sensor de la computadora y aquí tenemos los grados centígrados que nos está marcando la temperatura del motor voy a arrancar el vehículo para que vean que cuando se va reduciendo el voltaje porque va disminuyendo la resistencia va ir aumentando aquí la temperatura vamos a arrancarlo poco a poco irán notando el cambio que va sucediendo según va aumentando la temperatura para que vean cómo funciona realmente voy a ponerlo en cámara rápida para que ustedes puedan ver cuando ya está bastante más caliente y así puede evitarnos el tiempo que va a tardar en llegar aquí como pueden observar ya llegó a la temperatura de casi 73 grados y tenemos aquí nuestro multímetro en unos 66 voltios eso nos está confirmando que entre más va aumentando la temperatura del vehículo va disminuyendo el voltaje y aumentando aquí lo que son la temperatura del motor recuerden voy a dejar una tabla en la parte de abajo y también en esa pantalla para cómo el fabricante determina la temperatura del motor así que amigos cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios y hasta la próxima